Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, en el vídeo de hoy os vengo a mostrar una teoría bastante buena y es que bueno es de nuestro amigo Johan gracias por dejar tu teoría aquí. Perfecto vamos a explicarla si os fijáis a principios de noviembre regreso Stranger Things, a finales de noviembre regreso Viuda Negra después de más de 4 años sin salir, este mes de diciembre regreso John Wick después de 1000 días sin salir. Y lo más probable es que en enero salga Eddie Brock Pies está filtrado y ya queda poco de este año por lo que todo apunta de que salga a principios de enero. Si os fijáis Epic está regresando una skin exclusiva tipo que lleve mucho tiempo sin salir cada mes pues repasemos noviembre Stranger Things, a finales Viuda Negra, luego John Wick diciembre, enero Eddie Brock. Y si esto sigue así febrero Kratos y marzo Travis Scott, o mucho ojo podéis salir en marzo Major Lazer o bandido psicopata para que en abril salga Travis Scott ya que como todos sabemos en abril el 21 es el aniversario de la skin, el 22 también, el 23 es del concierto, y el 30 es su cumpleaños. Realmente esto se ve muy posible ya que Epic está regresando una skin que hacía mucho tiempo sin volver cada mes esperemos que el próximo sea Travis o Kratos en resumen solo habría que esperar sin más recuerda es solo teoría pero tiene mucho sentido, adiós.